...a transeúntes en motos, en moto, perdón, y con arma de fuego. Detienen a integrante de la banda criminal Los Terribles de Ate por encontrarse presuntamente inmerso en el delito contra el patrimonio robo alabado con arma de fuego. Delito contra la seguridad pública, posesión y uso de armas de fuego y delito contra la salud pública por tráfico de drogas en el distrito de Ate. Según refiere el mismo delincuente, su accionar lo realizaba en Santa Anita y Ate a bordo de una motocicleta, pero además también con arma de fuego. Su objetivo era robar celulares de alta gama en plena vía pública mediante la modalidad del raqueteo, pero también ingresaba a tiendas comerciales para ejecutar asaltos en equipos tecnológicos. Se trata de Rodrigo Ángelo de la Torre de 21 años y todo lo hacía utilizando la motocicleta y a mano armada. Además también intenta convencer a la policía de salir libre, ahora trabajaría incluso a doble turno. Vamos a escuchar parte de su expresión a las autoridades. Se va robando celulares. No, no. Por... Por Santa Anita. ¿Santa Anita? ¿Santa Anita? ¿Santa Anita? ¿Santa Anita? ¿Santa Anita? Sí, sí. Además de celulares que no nos van. A veces me van a hacer el raqueteo de acción a la piel. ¿Tanto preso? No, no. Ahora, eso será. Que por favor, me dé una oportunidad, me puedo coordinar con mis hermanos. Si me voy a apelar, tengo un mamá que ser de mí, voy a trabajar, voy a hacer mis cosas un doble turno, diez noches con la verdad. Con este ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!